Déjeme comentarle que ya tengo aquí los boletos para que se apunten quienes deseen ir al baile de los Apsons. Tengo seis boletos, es decir, pueden ir tres parejas para el baile o para el concierto de los Apsons, que es este sábado aquí en Hermosillo. En el auditorio del INAM, a partir de las ocho de la noche, una extraordinaria manera de pasarla con la pareja, con los amigos, ponerse de acuerdo para ir al concierto de los Apsons. Pero además de disfrutar de la música, de los recuerdos, de las compañías y demás, pues usted puede, por supuesto con ello, ayudar a la agrupación Madre Amable, que es un hogar donde viven personas de la tercera edad. Son 30 personas de la tercera edad. El albergue, el hogar este, está en la colonia Los Jardines. Y ahí puede, bueno, lo que se recaude en esta actividad, usted va a estar ayudando para el sostenimiento de esta casa. Ya ve que es, pues es muy complicado, son muchos gastos, hay que apoyar. Así que a irse a bailar con los Apsons, mándenos un mensaje ahí a la cuenta de Facebook y con mucho gusto atenderemos sus peticiones y vamos mañana a dar a conocer a las o los ganadores y los ganadores de estos boletos. Si usted quiere comprarlo, quiere asegurarlo de una vez, le recuerdo que los están vendiendo en el restaurante La Chulas, Auténtica Comida Mexicana, que está por la calle Matamoros, en frente del Jardín Juárez. Pausa, volvemos.